Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria de Ayuntamiento. Siendo las 10 horas con 35 minutos del día 3 de enero del año 2018, se da inicio a la sesión ordinaria de Ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General me haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, señor Presidente. Buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Iñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, hay un documento mediante el cual la regidora Griselda Alcalá González solicita que se justifique su inasistencia. Muchas gracias, he enterado. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, no se haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. Número uno, verificación de corum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de diciembre de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Insisto a oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número mil quinientos ochenta y uno diagonal, sexagésima primera, diagonal dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde emite los acuerdos legislativos números mil quinientos setenta y ocho y mil quinientos ochenta y tres, diagonal, sexagésima primera, siendo los siguientes. Número uno, mil quinientos setenta y ocho, diagonal, sexagésima primera, que se actualice o se genere reglamentación en materia de inclusión, atención y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos, colegiada con derechos humanos. Número dos, el mil quinientos ochenta y tres, diagonal, sexagésima primera, solicitar la implementación del conjunto de estrategias informativas y operativas que permitan responder a las exigencias de seguridad pública, así como movilidad peatonal y vehicular en la temporada de fin de año. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, colegiada con calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de dos mil novecientos veinte metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de tres mil ochocientos setenta punto cincuenta y cuatro metros cuadrados como área de sesión para vialidades, siendo los complementos del total de las superficies que le corresponde escriturar al ingeniero Héctor Jesús González Jiménez y con dueños, en relación a la etapa dos del fraccionamiento denominado Las Fuentes, ubicado al poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, conforme al proyecto definitivo de dicho fraccionamiento. Segundo, se faculta al presidente municipal, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, al síndico municipal, Salvador Peña Gutiérrez y a la secretaria general Lucía Lorena López Villalobos para que suscriban la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de once mil trescientos trece punto cincuenta y tres metros cuadrados como área de sesión para vialidades, correspondiente a la etapa seis del fraccionamiento denominado Las Fuentes, ubicado al poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, propiedad del ingeniero Héctor Jesús González Jiménez y con dueños. Segundo, se faculta al presidente municipal, ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, al síndico municipal, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez y a la secretaria general, ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, para que suscriban la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice que el fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia, etapa tres, en su manzana uno, de la vialidad denominada Cedro, que consta de seis lotes divididos en trece unidades privativas, que van del lote uno al siete, en donde en cada lote resultante albergará dos viviendas adosadas, a excepción del lote uno, que albergará tres viviendas, por lo que implica la constitución de un régimen de condominio horizontal, lote uno, y condominio dúplex, el resto de los lotes. De conformidad al plano que se anexa, dicho fraccionamiento está ubicado al sureste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, propiedad de la impresa Grupo Mi México, SADCB y representada por su apoderado legal, el licenciado Gabriel Enciso Rosas. Punto número seis, varios. Número uno, solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, señor presidente. Enterado, muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento con fecha de 20 de diciembre del año 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente, con su permiso. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1581, diagonal 61, diagonal 2017, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos, números 1578, diagonal 61, y 1583, diagonal 61, siendo los siguientes. Número uno, el 1578, diagonal 61, que se actualice o se genere reglamentación en materia de inclusión, atención y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos, colegiada con derechos humanos. Número dos, el 1583, diagonal 61, solicitar la implementación del conjunto de estrategias informativas y operativas que permitan responder a las exigencias de seguridad pública, así como movilidad peatonal y vehicular, en la temporada de fin de año. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, colegiada con la de calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura. ¿Es cuánto? Les pido por favor levantar sus manos, están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito el secretario general de lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Punto número 5, inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 2.920 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 3.870.54 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, siendo los complementos del total de las superficies que le corresponden escriturar al ingeniero Héctor Jesús González Jiménez y con dueños, en relación a la etapa 2 del fraccionamiento denominado Las Fuentes, ubicado al poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, conforme al proyecto definitivo de dicho fraccionamiento. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenos días a todos. Bien, pues, platicarles como antecedente de esta etapa número 2, en un acuerdo de ayuntamiento del 2015 ya se había hecho entrega de un área de sesión. Si ustedes pueden observar el plano definitivo de este desarrollo, ya se había hecho una entrega de área de sesión de 27.767 metros y una superficie de 7.513.07 metros cuadrados para la habilidad que conecta a todas las calles alternas, que se llama Avenida Fuente Minerva. Entonces, en esta ocasión estamos solicitando completar esta segunda etapa con el resto de superficie de vialidades y otra área de sesión que no se había solicitado escriturar, que son las cantidades que aparecen en la solicitud, que son 2.900 metros, 2.920 metros cuadrados como área de sesión para destino y 3.870 metros, .54, para vialidades. En esta segunda etapa, defaccionamiento de las fuentes en Capilla de Guadalupe. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 2.920.00 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie de 3.870.54 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, siendo los complementos del total de la superficie que corresponde en escriturar al ingeniero Héctor Jesús González Jiménez y Codueños en relación a la etapa 2 del fraccionamiento denominado Las Fuentes, ubicada al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 11.313.53 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente a la etapa 6 del fraccionamiento denominado Las Fuentes, ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, propiedad del ingeniero Héctor Jesús González Jiménez y Codueños. Segundo, se faculta al presidente municipal, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, al síndico municipal, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, y la secretaria general, ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, para que suscriban la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, el guión Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, en este punto del inciso B, es en relación al mismo fraccionamiento del inciso A, pero en su etapa número 6, si ustedes observan, la solicitud corresponde solamente al área de sesión para vialidades, en un total de 11.313.53 metros cuadrados. Si ustedes observan el croquis, en esa etapa no se encuentra en ningún área de sesión, por lo que solamente estamos solicitando, se autoriza la escrituración de las vialidades de esa etapa, en el fraccionamiento ya mencionado. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 11.313.53 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, correspondiente a la etapa número 6 del fraccionamiento denominado Las Fuentes, ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, propiedad del ingeniero Héctor Jesús González Jiménez y Codueños, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice que el fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia etapa 3, en su manzana 1 de la vialidad denominada Cedro, que consta de seis lotes divididos en 13 unidades privativas, que van del lote 1 al 7, en donde en cada lote resultante, albergará dos viviendas adosadas, a excepción del lote 1, que albergará tres viviendas, lo que implica la constitución de un régimen de condominio horizontal en el lote 1, y condominio duplex en el resto de los lotes. De conformidad al plano que se anexa, dicho fraccionamiento está ubicado al sureste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, propiedad de la empresa Grupo Bimexico SADCB, representada por su apoderado legal, el licenciado Gabriel Enciso Rosas. Adelante, Gustavo de Jesús Navarro, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, dando continuidad al desarrollo San José de Gracia, hoy corresponde a la etapa 3, presentar esta solicitud en su manzana 1, como lo mencionaba. Nosotros hemos seguido el proceso de la etapa 1 y 2, en esta ocasión es la tercera. El predio está dividido en tres unidades, y como lo menciono aquí, solamente el lote número 1 tiene una división de tres lotes, el resto solamente quedarían de dos, por eso hacemos la especificación de que el lote número 1 queda como régimen de condominio horizontal, y el resto quedan como condominios duplex. Sin embargo, pues, es el mismo procedimiento, solamente hacer esa aclaración, que el lote número 1 se dividiría en tres. Bien, le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza que el fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia, etapa 3, en su manzana 1, de la vialidad denominada Cedro, que consta de seis lotes, dividido en tres unidades privativas, que van del lote 1 al número 7, en donde cada lote resultante albergará dos viviendas adosadas a excepción del lote número 1, que albergará tres viviendas, lo que implica la constitución de un régimen de condominio horizontal, lote número 1, y condominio duples, el resto de los lotes, de conformidad al plano que se anexa. Dicho fraccionamiento está ubicado al sureste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, propiedad de la empresa Grupo Mi México, SADCB, y representada por su apoderado legal, el licenciado Gabriel Encinos Rosas. Declararemos un receso de cinco minutos para continuar con el punto barrio. Muchas gracias. Reanudamos la presente sesión. Adelante, secretario. Punto número uno de varios, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del presidente, del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza suscribir un contrato de asociación en participación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Jair Tostado Hernández, representante legal de Don K, Servicios Gastronómicos, SDRL de CB, para la realización del certamen Señorita Tepatitlán 2018, el próximo sábado 7 de abril de 2018, en el Estadio Tepa Gómez, de esta ciudad, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa. Segundo, asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Bien, comisionamos hacienda y patrimonio hace unos momentos, donde se estuvieron viendo los diferentes puntos y arreglando para que se pudiera concesionar el certamen. Lo primero que buscamos, ahorro al municipio, para que no tenga pérdidas, y que fuera un artista de calidad, ya que el certamen es algo tradicional del municipio de Tepatitlán, y no creemos que el municipio se vea raspado en sus finanzas, por eso se optó por esta opción, el cual estuvimos discutiendo varios puntos, y se llevó a este acuerdo entre los regidores que representamos la Comisión de Hacienda y Patrimonio. El empresario será el responsable de traer artistas con ciertos convenios que vienen dentro del contrato, y aparte aportará 100 mil pesos al municipio de Tepatitlán, que se vean reflejados como ganancia para que así no tengamos pérdidas y un artista de calidad, y un buen evento para los Tepatitlenses y la región de Los Altos. ¿Alguna pregunta? Adelante. Buenos días a todos. Bueno, una pregunta. ¿Qué clasificación o qué tipo de artista traerían para otorgar la... El artista que estará en esta ocasión en el certamen será OV7. Ok, entonces ya es un hecho. Es un hecho. Si por algo él en cierto momento dijera que OV7 no se hizo el contrato, ¿no?, ¿se cancelaría el contrato? Se cancelaría. Adelante, regidor. Sí, yo creo que en este esquema que estamos platicando en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en este esquema lo que se busca tener como la parte de ganancia del municipio, además de los 100 mil pesos, pues es que el evento sea de calidad con un artista de calidad. Yo creo prudente que se anexara en el contrato una cláusula donde dijera si ya es un hecho, este artista u otro de su nivel. Porque creo que lo que aporta el... En este contrato, que no es una concesión, es un contrato de participación, lo que aporta el asociado es precisamente el espectáculo de calidad y el riesgo del capital, ¿no?, o el capital del grupo para contratar un artista de este nombre y de este monto que cobran. No sabemos las cantidades estratosféricas que cobran los artistas, ¿verdad, regidor? Así es. Entonces, yo, mi propuesta sería que... Que se pusieran... Que vayan anexados, me parece muy bien, regidor. Y si no, un artista de tal, incluso pedirle al síndico, a lo mejor incluso amarrarlo más, que para tal fecha se presente el... El contrato. El contrato con el artista para que el municipio tenga la certeza de lo que aporta el asociado. Muy bien. Me parece bien, regidor. Adelante, regidora. Perdón. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Una pregunta. Aquí viene el compromiso del asociado, que en este caso es al ayuntamiento, ¿sí? Pero no vienen cantidades. Me están hablando aquí de que aportará las instalaciones, el permiso, seguridad pública, decoración, pasarelas. ¿A cuánto asciende todo eso? Creo que es importante saber cantidades. ¿Cuánto le va a costar al ayuntamiento? En eso quedamos, regidora, en la próxima comisión de asiento y patrimonio, presentar las cantidades exactas que aportará el ayuntamiento y lo que aportaría en su totalidad el empresario. Entonces, ¿qué vamos a votar hoy? El que desea la concesión para que se pueda amarrar al artista, porque el artista tenemos hasta el día de esta semana para poder tener un artista de esta calidad. Entonces, suponiendo que no se presenta OB7, ¿esto se invalida? Exactamente. ¿El acuerdo de ayuntamiento queda inválido? Quedaría inválido. Aunque sea un artista similar, si no es OB7, ¿se invalida? O similar, como lo menciona el regidor Alejandro, el costo del artista es aproximadamente un millón ochocientos cincuenta mil pesos masiva. O sea que rebasa los dos millones, cerca de los dos millones doscientos mil pesos. Entonces, esperamos que nos presiden el asiente en el contrato y que vengan cantidades. Con todo gusto. Es importante saber con cuánto, o sea, ¿a cuánto le va a costar este evento al ayuntamiento? Muy bien, gracias, regidora. Le solicito, por favor, levantar su mano, si están... Adelante, regidora. Nada más, quería comentarle a la regidora, vimos este punto también dentro de la Comisión de Turismo donde ella es partícipe. Se tratará por parte del ayuntamiento gastar lo menos posible. Nos toca la preparación de las candidatas, el vestuario. No es tanto lo que sería el gasto con el que corre el ayuntamiento, comparación con el que corre el empresario, el riesgo que corre va a invertir alrededor de dos millones y medio de pesos en este evento. Se le pidió ya la aportación de cien mil pesos para lo que la parte que corresponde al ayuntamiento sea todavía menor lo que se vaya a invertir en este evento. Nada más, te hago una corrección, Rosa Adriana. Yo no participo en la Comisión de Turismo. Ella es de Cultura. Y estoy en espectáculos y festividades. Adelante, Regidora. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, pues nada más comentar que a lo mejor ahorita vemos el caso preocupante, pero al ya ver todas las cláusulas como quedaron con los cien mil pesos que aportará la persona a quien se le está haciendo la concesión de este evento, creo que es buena idea ya que año con año en todos los certámenes de de Pabril que se han hecho se ha llevado pérdida. Excepto nada más el año pasado que sí hubo ganancias. Entonces creo que ahora sí es conveniente que esto posteriormente se lo llevara a él porque en la mente de que es un certámen y que viene un buen artista recuerden que es para el sábado de gloria es algo que nos puede complicar a nosotros y que aparte de que nos quita bastante trabajo a nosotros como municipio pues al final de cuentas nos va a quedar casi si no quedamos con esos cien mil pesos que nos den con los gastos que tengamos porque no vamos a tener pérdidas. Muchas gracias, regidora. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por una línea. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de asociación en participación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Yair Tostado Hernández representante legal de Don K Servicios Gastronómicos SDRL de CB para la realización del certamen señorita Tepatitlán 2018 el próximo sábado el próximo sábado 7 de abril del año 2018 en el estadio Tepat Gómez de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo y con la clápsula de acuerdo donde sea un artista de OV7 o la misma calidad del mismo que vaya dentro del mismo convenio. No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 8 minutos del día 3 de enero del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 17 de enero del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos que tengan un excelente día.